Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a mostrar esta herramienta que me la mandó la empresa china que vende en Mercado Libre con la que recientemente estoy colaborando para probar esta herramienta. Ellos se dedican a vender herramientas eléctricas en Mercado Libre y en esta ocasión me mandaron esta sierra circular que principalmente me va a servir para cortar madera. En un momento vamos a cambiar de ángulo para que vean cómo viene empaquetada la sierra. Les comento que abajo de este video voy a dejar enlace a la herramienta por si la quieren adquirir en Mercado Libre. Si pedimos nuestra sierra a circular, así es como nos va a llegar en esta presentación, en esta caja de cartón la cual contiene un par de guantes de protección la sierra en este caso es este de corriente viene dos llaves para poner las sierras y dos repuestos de carbones un disco para cortar este madera un disco de diamante para cortar este cosas cerámicas para cortar metal y creo que este también es un disco de diamante para cortar este piedra o o partes cerámicas y aquí el instructivo así es como viene presentada la la sierra muy bien amigos y así así va a quedar ensamblada la sierra circular con la ayuda de estas dos llaves se afloja este tornillo se afloja este tornillo esta se pone aquí así y y se va girando para poner la la sierra una vez que se ha puesto la sierra con esta de mariposa vamos a regular la profundidad de la sierra cuando cortemos aquí miren y de este lado vamos a regular el ángulo si queremos hacer un corte a 90 grados o lo queremos hacer más inclinado a a otros ángulos aquí lo vamos a ir regulando con esta vamos a probar algunos cortes ahora 16 18 21 21 23 23 23 24 24 25 25 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.